El gobierno de Estados Unidos dijo hoy que respeta el derecho de las personas a protestar de manera pacífica y apoya su libertad de expresión. El Departamento de Estado emitió un comunicado a raíz de las manifestaciones de exiliados durante el juego entre Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio de la Pequeña Habana. La vasta mayoría de las protestas en el Juego del Domingo fueron pacíficas e ilustran el largo historial de manifestaciones del público y deportistas en Estados Unidos y alrededor del mundo, dijo el comunicado del Departamento de Estado. En respuesta a una nota de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Habana que calificó de hostil el ambiente en el que se desarrolló el juego. Asimismo, el comunicado condena cualquier acto de violencia cometido contra jugadores y espectadores. La mayoría de las protestas en el Juego del Domingo fueron pacíficas e ilustran el largo historial de manifestaciones del público y deportistas en Estados Unidos y alrededor del mundo, dijo el comunicado del Departamento de Estado. Gracias por ver el video.